Música Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y el martillero invitado del segundo remate del Chaco Salteño fue Jackie Cantero con quien hablamos acerca del gran potencial productivo que tiene en materia ganadera el norte de la provincia de Salta. Música Un remate que pintaba para ser duro pero se vendió todo, no quedó nada, hicimos buenos precios todavía reciente terminó el remate, no tenemos los valores pero sí te puedo decir que pasamos un buen remate. Acá por lo que se nota hay todavía mucho por hacer, hay que trabajar en el mejoramiento genético hay que trabajar con los productores, en definitiva se nota que hay un campo virgen todavía muy amplio por delante. La verdad que sí, ahí está todo por hacer, es el primer remate de esta zona la gente muy entusiasmada, el gobierno se nota que apoyó mucho también para que salga esto me pone muy contento tener que venir a rematar a un lugar donde está todo por hacerse y que también tiene una ventaja que hay muchas cosas para desarrollar la gente está aprendiendo, está muy entusiasmada el gobierno también le está ayudando mucho, así que muy contento por eso. En líneas generales, ¿cómo has encontrado los precios que se ha podido vender acá en la hacienda? Bueno, en líneas generales te puedo decir que los precios están acorde a la calidad de la hacienda y te puedo decir que superaron las expectativas de los productores principalmente que es lo importante, para nosotros a lo mejor no porque venimos acostumbrados a que la invernada está subiendo pero para los productores que estaban vendiendo o mal vendiendo por el tema de la seca y todo eso, venir y encontrarse con estos precios se fueron muy contentos, agradecidos y esto hace que también la ganadería sea mejor vista en esta zona, ¿no es cierto? Bueno, la gente está un poco acostumbrada al sistema de remates, así que hubo que explicarle un poco a ellos y hacer un poco de docencia de qué significa toda esta herramienta de comercialización. Y bueno, eso sí, tuvimos también la presencia de chicos de una escuela agraria de la zona que también me preguntaron y los mismos productores todavía no están familiarizados, ¿no es cierto? con el tema del remate, pero yo creo que de a poquito van a ir empezando vieron que vender en un remate es el precio justo, ¿no es cierto? Y con el apoyo de todos creo que van a salir saliendo mejor las cosas, ¿no es cierto? Unos 17 pequeños productores del norte de la provincia de Salta remitieron su hacienda para la realización del segundo remate de pequeños productores del Chaco Salteño Hablamos al respecto con tres de ellos, Jorge Echazú, Jerónimo Villalba y Federico Jaime Nosotros estamos a 25 kilómetros de la curva de Juan cerquita de Rancho Ñata, donde vive el Chaco Salteño Palavecino y bueno, nuestras características, vivimos ahí, nos falta pastaje, ayuda vivimos, nos paliamos la situación como nosotros podemos y vino este remate, para nosotros fue una bendición de Dios porque pudimos sacar los animales y venderlos a un buen precio y nos unimos y formamos una asociación estamos muy contentos de que el gobierno también nos apoyó toda esta firma de los rematadores llorentes también muy contentos que vinieron a apoyarnos y formamos una comisión y estamos contentos ¿Cuántos animales pudo traer para este remate? Yo traje 22 animales y lo vendí a un buen precio muy buen precio, estoy muy contento ¿Comparado con lo que habitualmente pueden recibir ustedes cuando venden en la zona? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto es la diferencia? Acá en la zona nos pagaban a 5 pesos y lo vendía a 11 muy buen precio así que ahora vamos a cambiar el sistema vamos a comenzar a replantar, a vender terneros a separar las madres para que vendamos terneros no vamos a cambiar el sistema que teníamos de cría vamos a vender terneros únicamente ganadería pero ganadería sirve para cría, consumo ¿Cuántas cabezas tiene habitualmente? Yo con mi señora entre los dos llegamos a 180 ¿Cómo le ha ido durante todo este tiempo con el tema de la sequía? Este año nos fue bastante mal porque no llovió casi nada yo veo que pegó una lluvia y nunca más lluvia pero nos salvo un poco porque tenemos un pozo de agua que ahí estamos moviendo ahora cayó una lluvia que nos alivia un poco ¿Ha podido traer animales para este remate? Sí, traje un poco nueve animales no pude contar más ¿Y de qué categorías? ¿Cuánto pesaban estos animales? 217 kilos me dieron en promedio ¿Y los ha podido vender bien? Sí, sí, en promedio de 8 y algo, 8.50 ¿Y eso es un mejor precio que lo que habitualmente recibe? Sí, por supuesto por supuesto porque nunca 6, 6, 6.20 nunca más me pagan de eso O sea que sirve entonces participar en estos remates Sí, mira, esta es la primera vez que participamos en esto y bueno, en realidad fue bueno y es muy bueno que se haga esto porque esto estamos iniciando, nosotros empezamos con esto nosotros tenemos una organización que la iniciamos el año pasado y bueno, y se juntamos para hacer esto emprender, bueno, subimos con José a Salta volvimos por Murillo y bueno, para conseguir este remate Bueno, a partir de ahora ya empezar a trabajar en un próximo remate para instrumentar este sistema de venta Y sí, eso espero a ver si mejoramos las instalaciones porque esto lo armamos así en pocos días en cuatro o cinco días que trabajamos a full y después fuimos a juntar los animales y fue un esfuerzo grande para nosotros ¿Y estos corrales los hicieron ustedes? ¿Va a quedar acá para la zona? ¿Para el usufructo de todos los productores de acá? Sí, sí, esa es la idea la idea porque estamos también estamos pensando hacia un engordaje comunitario y bueno, presentamos un proyecto y bueno, espero que nos salga eso Nosotros todavía estamos así creando a los criollos porque nos cuesta mucho todavía organizar y ponernos al tanto de la tecnología de hoy y de todo lo que hay hoy en la criadería de ganada ¿Solamente hace ganadería? Sí, solamente ganadería ¿Qué cantidad de cabezas tiene? Más o menos unas 120 ahora por la sequía tenía un poco más pero bueno, casi la mitad se nos fue con la sequía ¿Y ha podido traer animales para vender acá? Sí, solamente 17 por el corto plazo que nos dio y por la inclemencia del tiempo que no nos ayudó pero podemos traer esa cantidad para por lo menos no quedar afuera de este remate que es lo mejor que hay para nosotros es la primera vez que hay un remate como este y tenemos que aprender de eso y ver cómo mejorar el campo y cómo aprender una nueva forma ¿Ha podido vender a mejor precio que lo que habitualmente recibe? Sí, mucho mejor precio otra forma de vender y muy cómoda, muy bien la vi bien ¡Hasta la próxima!